Vale, venga, yo fui menos por muchas cosas buenas, le digo, sabes que yo hice esto, yo mi vida no la quiero, que digas que tú me vas a hacer esto, que te voy a hacer, yo tengo muchas drogas, yo le doy un chorazo, pero no quiero que me digas que no me vas a andar por ahí en una vida de esas con mucho marihuana, viviendo la vida, yo soy sureño, yo me quedo en el sur, a mi me valió verga, entonces me valió la huella, entonces me valió verga, yo no pude entrar nunca, porque no entraste, porque a ti te la falsificaron, que usted vaya y haga todo aquí, pues yo no la tengo, ¿por qué no? Porque muchos hombres hicieron eso, ¿y sabes por qué? Por la vida que yo me quiero dar, por la vida que yo me quiero dar, pero quiero que me des muchas cosas, que digas, que digas que tú me das de eso, que tú me das de eso, que no me das, ¿y qué son sureños? Mira quién viene allá, eso, ven pa' acá, yo soy zilililobo, ya, ya, se me cayó en el sur, tírate con su vaso, ahí está ir a huens, ¿qué fue la huens? ¿qué puesto? ¿Esto me tiran? Es que estira, 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 estira. ¿Y? Eh, ¿cálcula de algo? Sí, 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 un grito nomás para la van. ¿Dónde es Floyd? ¿Dónde es Floyd? ¿Dónde es Floyd? ¿Dónde es Floyd? ¡Ahhh!